Música Que inspirado el creador cuando hizo la mujer Ay que bueno que le encargó que se dejara querer Y trago al mundo esa piel, ese debe ser su nombre Y le regaló a los hombres azúquita pa'l café Que 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 fue que fue Azúquita pa'l café Que 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 fue que fue Azúquita pa'l café Y que hermosa variedad, que mucho hay pa' escoger Y a mi no me importa cual, siempre que sea una mujer Y no hay oro ni diamante, que compare con su amor Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor Que 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 fue que fue El más lindo y el mejor Que 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 fue que fue El más lindo y el mejor De la costilla de Adán Moiga Es odioso a la mujer Y le regaló a los hombres Un huesito pa' roer Que sabroso esté en el frío Y arrimarse a una mujer Que huelen las sinvergüenzas Cuando se deja querer Que 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 fue que fue Cuando se deja querer Que que pero que 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 Diga que fue Cuando se deja querer ¡Gracias! ¡Gracias! Como le gusta a usted, azúquita pa'l café Miel, que se debe ser su nombre Porque dulzan a los hombres con su querer Como le gusta a usted, azúquita pa'l café El que tenga la suya, que la cuide bien Si el que tiene tienda, la debe atender Como le gusta a usted, azúquita pa'l café Ay, porque aquel que no la atienda, su tienda La puede perder, perder Como le gusta a usted, azúquita pa'l café Cuando, cuando la tarde la alivese Relace la sombra poniendo café Como le gusta a usted, azúquita pa'l café Yo, yo quiero que le den, que le den, que le den Azúcar que le den, que le den, que le den Como le gusta a usted, azúquita pa'l café Como le gusta a usted, azúcar, azúcar Y a usted, azúcar, azúquita pa'l café